Reconocemos un escenario favorable para dictaminar de manera pronta las iniciativas que se encuentran presentadas sobre reforma constitucional en materia de seguridad pública. Hay un buen ambiente, hay voluntad y yo los emplazo a que en un periodo de 30 días podamos alcanzar un dictamen sobre esta materia, porque después del dictamen tendrán que venir reformas a la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y lo que la sociedad está esperando es una reforma aplicable, no una reforma constitucional que tenga como consecuencia las reformas a las leyes secundarias en un periodo indefinido, o que sea el periodo ordinario de sesiones de las cámaras, aquel en el cual se alcance la reforma constitucional correspondiente y las reformas a las leyes secundarias respectivas, que de manera muy concreta la principal es la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Emplazo nuevamente a los grupos parlamentarios de las fuerzas políticas en el Senado a que en 30 días tengamos el dictamen sobre reforma constitucional en materia de seguridad pública y en los dos meses siguientes del periodo la reforma a la ley general y a las leyes secundarias.